hay un modelo solo voy a esperar a que se integre más alumnos para informarnos gracias muy buenas noches Alma dice que no me escuchan ¿me escuchan jóvenes? sí licenciado no me escuchan entonces ha de tener problema con su micrófono por eso desconcertaba bueno vamos a ver ya tenemos ahorita casi los 100 alumnos en el aula entonces les voy a informar solo voy a darle ingreso aquí a otros compañeros que están ahorita tocando la puerta bueno ya está en módulo el espacio para la tarea de sol esta tarea tiene un valor de 10 puntos les explico el segundo examen parcial tiene un valor de 40 puntos para los compañeros que acaban de ingresar les informo el segundo examen parcial tiene un valor de 40 puntos ¿verdad? son 10 puntos de la tarea y 30 puntos del examen escrito la próxima semana les voy a informar el contenido del segundo examen todavía no hay fechas previstas para el examen ¿verdad? este pero ya tenemos como les digo la la información sobre la tarea de sol les voy a mostrar acá esta es la sección de bueno entonces vamos a ver aquí pueden ver ustedes el área del aula virtual de la sección de ¿verdad? entonces ustedes van a entrar aquí estamos aquí estamos si la ven ¿verdad? comunicación sección de sí doctor sí 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 bien bueno entonces vean ustedes vienen y entran a la sección de y aquí tienen ustedes todos los referentes ¿verdad? y aquí está el espacio ¿verdad? dice espacio para subir la tarea de zona es sobre redacción generativa dice el objetivo de esta tarea es poner en práctica las destrezas de la redacción generativa que lleve al alumno a escribir un ensayo como producto final de esta actividad la calificación son 10 puntos los 10 puntos no son automáticos estimados alumnos dependerá de la calidad del trabajo que presenten el último día para subir es el viernes 9 de abril o sea estamos hablando de que tienen casi un mes para hacer la tarea aquí tienen ustedes ya les les doy la carátula de la tarea por favor cuando envíen la tarea usen esa carátula también aquí están las instrucciones para que ustedes hagan la tarea está la guía de cómo hacer la tarea esta guía lo que tiene es información de cómo la deben desarrollar y como al final se les pide hacer un ensayo aquí tienen ustedes un texto que les explica paso a paso cómo se hace un ensayo o sea tienen toda la información para desarrollar la tarea a ver tienen preguntas jóvenes perdone el tema puede ser libre alguien por favor lea las instrucciones porque ahí están los temas de los cuales deben escoger ahí están las instrucciones lo referente si me preguntan si arreglón abierto cerrado ahí están las instrucciones qué tipo de letra ahí están las instrucciones qué van a hacer paso a paso ahí están las instrucciones entonces yo les voy a agradecer que entren a Módulo y vean las instrucciones y a partir de ahí en la próxima clase con gusto les resuelvo las dudas que tengan pero antes por favor ingresen a las instrucciones gracias licenciado licenciado perdone buenas noches buenas noches con una consultita no sé si la entendí bien el examen cuesta 30 puntos al final más 10 de la tarea no 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 escúcheme no he hablado del examen final hablé del segundo examen parcial es que miren jóvenes yo no sé si ustedes comenzaron el la clase desde el inicio del semestre pero cuando yo les presenté les voy a quitar esto para que despejar dudas porque esto ya se los explicaba vean les voy a mostrar no se escucha es que no estoy hablando ahorita estoy buscando el material para mostrárselos porque como tienen dudas de cómo es la estructura pues eso lo voy a hacer ahorita permítame vamos a ver aquí lo tengo bueno se los voy a explicar de esta manera si solo permítanme voy a hacer esto y ahorita se los muestro no se Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Ahí tienen, el primer parcial tuvo un valor de 30 puntos. El segundo parcial tiene un valor de 40 puntos. De esos son 10 puntos de la tarea y 30 puntos del examen. Y finalmente, 30 puntos del examen final. ¿Estamos jóvenes? Sí, muchas gracias, licenciado. Era exactamente lo que les estaba preguntando. Muy amable. Gracias, licenciado. Sí, es que esto ya se los había explicado desde el principio de la clase. ¿Verdad? Pero bueno, ahí está. El primer parcial que... Buenas noches, licenciado. Disculpen la pregunta. Es que yo hasta ahorita me conecté hace un ratito. Y quisiera saber si usted me puede explicarlo en la tarea. Disculpe. Vamos a ver. Les decía que esta es la estructura de la evaluación del curso de comunicación y en general de los demás cursos, ¿verdad? Y si ustedes suman esta cantidad, en total son 100 puntos. Ahora, lo que me dice la alumna en términos de la... de la tarea, les explico. Solo dejen de ver esto. Estamos en la sección D. Vamos a ver. Es la última vez que les voy a explicar, porque no me voy a pasar toda la clase con esto. Vean. Les expliqué. Para la tarea, ustedes van a ingresar a Moodle. Aquí tienen ustedes en la pantalla el aula virtual de la sección D. Comunicación, sección D. ¿Verdad? Entonces, ustedes bajan. Y aquí tienen toda la información. Y aquí en la parte inferior, ¿ven? Dice espacio para subir la tarea de zona. La pueden subir desde ahorita hasta el 9 de abril. El 9 de abril es la última fecha para que la suban. El 9 de abril, la última hora para subirla es a las 11 de la noche. Ya después de las 11 de la noche, ya no les voy a recibir la tarea. Este, la tarea es sobre redacción generativa. Y dice, el objetivo de esta tarea es poner en práctica las destrezas de la redacción generativa, que lleve al alumno a escribir un ensayo como producto final de esta actividad. Calificación, 10 puntos. El último día para subir la tarea es el viernes 9 de abril a las 23 horas. Esa es la información. Ahora, ¿qué fue lo que le subí acá? Aquí tiene. Le subí la carátula. Esta está en Word. La pueden bajar. Todo esto que está acá lo pueden bajar. Lo pueden descargar y tenerlo en su computadora. ¿Está la carátula? Por favor, utilicen esa carátula para el trabajo. Está. Están las instrucciones de la tarea de zona. Ahorita me pueden preguntar una serie de cosas, pero yo lo que les digo es que, por favor, primero lean las instrucciones de la tarea. Y en la próxima clase, con mucho gusto, les explico si tienen alguna duda. Pero ahorita mejor primero lean las instrucciones. Está la guía de cómo hacer la tarea. Que les explica paso a paso qué deben hacer. Como al final deben escribir un ensayo, aquí hay un material para que sepan cómo se hace un ensayo. Esto, repito, estos cuatro materiales, si ustedes desean, los pueden descargar y tener en su computadora o lo pueden imprimir. Lo único que para imprimir son muchas páginas, ¿verdad? A ver, ¿alguna otra duda, jóvenes, en relación a la tarea? Para mí, Nori, creo que habría que primero descargarlos, leerlos y en la próxima clase, si ahí suscitan una duda, pues ya les comentaríamos. Así es, así es, ¿verdad? Si tienen dudas, pues con mucho gusto, yo se la resuelvo. Pero ahorita estaría de mal porque ustedes primero tienen que leerlo, ¿verdad? Solo les estoy mostrando de que ahí está todo el material. Gracias. ¿Dónde está? Aquí, ven. Ahí está, ven. ¡Dónde está! Les puse clarito espacio para subir la tarea de zona. Si ustedes no saben cómo hacerlo, les puedo mandar cómo subirla. Les voy a colocar aquí en el chat los tutoriales para que sepan cómo hacerlo. ¿Les parece? Gracias. Gracias. Por favor, ¿puede silenciar el micrófono? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ya estaba viendo módulo, entonces ya estaba viendo las instrucciones, entonces ahí los compañeros pueden darse cuenta que ahí está todo lo que usted nos está diciendo. Exacto, ahí está. ¿Verdad? Por eso yo he sido muy meticuloso de todos estos datos para que usted no tenga ningún problema a la hora de hacer la tarea. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vean, ahí les subí a ustedes tutoriales para estudiantes. Si ustedes entran al tutorial Moodle para alumnos, ahí no solo está cómo ingresar a Moodle, sino también están videos de cómo pueden subir la tarea a la plataforma. Ahí lo tienen ya en el chat. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, gracias. Si no, vamos a comenzar entonces la clase. Bueno, vamos a ver. Ya consumimos un poco de tiempo. Se recuerdan que en la clase anterior trabajamos la escritura. A ver qué se recuerdan de la clase anterior, jóvenes. Tres aspectos fundamentales que vimos en la clase anterior. Las oraciones no deben de tener más de veintiocho palabras. Yo dije promedio, un promedio. ¿Verdad? Pueden tener un poco menos o un poquito más de veintiocho. ¿Qué más? La diferencia entre frase y oración. Exactamente. ¿Qué más, jóvenes? Tienen que ser oraciones lógicas. Eso me gusta, así es. ¿Y qué otro? Los tres tipos de oración que existen. Las coordinadas, subordinadas y yax. Pues, yax, ¿qué? No, son solo dos. Las coordinadas y subordinadas. Ah, si usted se está refiriendo a las oraciones compuestas o complejas. Sí. ¿Verdad? Sí, exactamente, sí. Muchas gracias. Entonces, ¿está la oración principal? ¿Perdón? ¿La oración principal? La oración principal y la oración secundaria, ¿verdad? Bueno, como ven, eso es lo que les va a servir a ustedes para redactar. Entonces, ahora vamos a ver el paso siguiente a la redacción. Este se llama post, escritura. Post quiere decir después de, después de escribir. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí, ¿ven ustedes? Primero trabajamos preescritura, ¿verdad? Después, trabajamos escritura. Eso fue en la clase anterior. Y ahora, vamos a trabajar la postescritura. Que es la revisión propiamente dicha. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué elementos integran la postescritura? Pues fíjense que son tres. Primero es el reposo. Segundo, la organización y estructuración del texto. Y el tercero es la edición del texto. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Con frecuencia, las personas creen que al escribir el último párrafo y colocar el punto final, ya concluyeron su trabajo. A veces les dan una lectura rápida para eliminar posibles faltas de ortografía o situación. Sin embargo, pongan atención. La redacción aún tiene pendiente una etapa. Se los digo porque es común. Yo recibo trabajos de alumnos de los cuales tienen problemas terribles. Porque no tienen ni pies ni cabeza. Se nota que solo tenían de escribir. Y, ponga, hay que ver al catedrático qué hace. ¿Verdad? Y, por supuesto, pues yo me doy así el gusto de quitarles puntos. Porque no está terminado el trabajo. Después de que termina de escribir, estimados alumnos, todavía falta la reedición del trabajo. Y lo primero es el reposo. Después de retratar un texto, lo más conveniente es dejarlo en reposo. Lo ideal es que sea un día o más. Si tienen premura de tiempo, déjenlo por unos minutos. Basta levantarse. Se dice una taza de café y volver. Les explico por qué es importante el reposo. El reposo antes de revisar el texto. Vean, si ustedes nomás terminan de escribir, empiezan a revisar el texto, todavía no se han desprendido del texto. No van a encontrar posibles errores. Por eso es importante que ustedes se desprendan del texto. Desprenderse es alejarse. Que del cerebro se les borre el texto. Entonces, si no tienen mucho tiempo, pues levántense del editorio, vayan a servirse una taza de café. Si los que fuman, échense un chancuaco. Vayan al baño, hablen por teléfono. Si pueden, denle la vuelta a la manzana. Ya. ¿Verdad? Porque lo ideal sería que lo dejen un día. Así el cerebro se despeja. Y ya puede ver el texto con más lejanía. Les voy a mostrar ahora una serie de ejemplos para que vean qué sucede cuando las personas no revisan el texto. Pero antes vamos a seguir acá. El reposo, el concepto del reposo es desprenderse del texto. El redactor está muy familiarizado con el texto y probablemente no podrá ver las fallas que pueda tener. Se trata de vencer el trauma del amor de padre o madre. ¿Saben cuál es el trauma del amor de padre o madre, jóvenes? Les voy a decir. La madre ve al hijo con mucho amor. Igual el padre. No importa si su hijo es mal creado. No importa si no gana los cursos. No importa cómo sea físicamente. Para el padre o la madre, el hijo es lo más hermoso que pueda ver. ¿Verdad? ¿Se recuerdan aquella escena cuando en gaviotas unos pandilleros se habían subido al techo? Llega una señora y le dice, ¡bájate de ahí, bebé! Porque para ella ese mareo es su bebé. Pues eso es el trauma del amor de padre o madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede si eso lo traducimos al texto? Que no importa si el texto está malo. No importa si tiene falta de ortografía, si no tiene coherencia. No, como es de ustedes, es muy bonito. Entonces, eso es lo que tenemos que vencer. El texto lo tenemos que destrozar si hay necesidad. Porque lo importante es que al final el producto sea un texto bien elaborado. El principal objetivo de la revisión es hacer más claro el texto. Es preciso controlar que la selección y la organización de las ideas jueguen a favor del vector. Un texto legible, ameno, parte del concepto de la sencillez y fluidez. Entonces, cuando vamos a revisar el texto, tenemos que hacerlo en diferentes niveles. Uno de los niveles es leerlo para ver si las ideas están claras. Para ver si se comprende el contenido. Si no se comprende, hay que arreglarlo. Porque una cosa es ustedes, como los redactores del texto, y otra cosa es la persona que lo va a leer. No piensen que los lectores van a comprender el texto tal como ustedes lo hicieron. Cada persona tiene su propia lógica. Por eso, si ustedes ven una película, cada persona la va a interpretar a su manera. No necesariamente como la pensó el director. Cada persona le va a dar un ángulo diferente. O si ustedes leen una novela, va a ser exactamente lo mismo. Cada uno le va a dar una interpretación diferente. Entonces, recuérdense que ustedes van a redactar algo no para ustedes, sino para los lectores. Y por lo tanto, mientras más claro esté el texto, mejor. Punto número uno. Entonces, en la revisión, primero vamos a revisar el contenido. Punto número dos. Si hemos visto que el texto está claro, entonces vamos a revisar la forma. La forma significa si las oraciones están bien construidas, si tiene falta de ortografía o de rasos. De rasos son aquellos que cuando uno está escribiendo, en lugar de poner, por ejemplo, una E, pone una F. ¿Verdad? O una R. Entonces, esos errorcitos que de teclado hay que arreglar. Entonces, son dos cosas, repito. Uno es revisar el contenido. A ver si las ideas están claras. Dos, revisar la forma. ¿Cómo están construidas las oraciones? ¿Cómo está la ortografía? ¿Y cómo están los dedazos? Licenciado, en ese punto de revisión del texto, ¿no ayudaría a que una persona más nos colaborara con leer el texto? Claro, eso es lo ideal. ¿Verdad? Hay correctores de estilo. Pero usted sabe, si usted tiene a una persona que se lo haga, magnífico. Pero un corrector de estilo cobra por página. Para revisar el texto y una cosa es revisarlo y otra cosa es editarlo. ¿Verdad? Usted puede contratar a un corrector de estilo y le pueden pagar para que lo revise y también para que se lo corrija. ¿Verdad? Ahora, si tiene una persona que se lo haga, magnífico. Pero es importante que uno mismo aprenda a hacerlo. Porque no siempre va a tener a la mano a alguien que lo haga. ¿Verdad? Es muy fácil. Fíjese que es muy cómodo que otra persona le revise el texto y se lo arregle. Pero, ¿será que usted está aprendiendo con eso? No. No está aprendiendo. Porque el trabajo, digamos, de carpintería, de dejarle chilero el texto, no es suyo. Es de otra persona. Entonces, yo recomiendo que sean ustedes mismos quienes realicen su texto. Por eso, para principiar debe hacerse un balance de la organización del texto. Es de terminar si el tratamiento es bien plasmado. ¿Verdad? Es importante saber si el texto funciona para el lector. Y aquí les voy a mostrar a ustedes, como les dije, los problemas que a veces se observan cuando las personas no revisan el texto. Veamos. Léanse este titular que está ahí, jóvenes. A ver, ¿qué encuentran ahí? Una S de más. Mala redacción. Así es, aquí no tiene nada que ver con la S. Aquí tiene que ver con... A ver, ¿cuál es el problema? Que hacen ver que tiene varias madres, la diputada. Así es. ¿Verdad? Ese es el problema de la redacción. ¿Ven? Ese no está bien redactado. Porque se presta a interpretaciones. Dice, mensaje a todas las madres de la diputada de Zacapa. Imagínense. ¿Cuántas madres tenía la señora? Ahora, en todo caso, ella se refería, la diputada Laura Franco envía un mensaje a todas las madres. ¿Verdad que se puede corregir? Lo que sucede es que, en estos casos, la persona que lo redactó no revisó el texto. O lo revisó, pero lo acababa de hacer. Entonces no se dio cuenta del error. A ver. ¿Qué ven ahí? ¿Qué dicen? Están regalando niños. ¿Cómo se está más redactado? Así es, están regalando niños. ¿Verdad quieren niños? Vayan, vayan, en temporada baja. Miren, qué maravilla. No hay que llevar la casa a donde está el pintor. Se pintan a domicilio. Buenas tardes. Para niños con forma de hipopota, voy a licenciar. Imagínense. ¿Ven cómo se presta a interpretaciones cuando no se revisa el texto? Pobre niño. Mire, este enamorado. ¿Cuál es el problema ahí? Quedan malas interpretaciones. Mira, Basti. Hacer. Hacer. En vez de la H, A, S, E, R. Hacer. ¿Está seguro? ¿Eso hacer? No, es BAS. BAS está mal redactado. Ajá. Sería, va a ser mi mujer. ¿Va? Ajá. Serás mi mujer. ¿Cómo lo harían entonces? El verbo de hacer, está como verbo de hacer, pero es ser. Ajá. La bella palabra sería, ¿serás mi mujer? O... VAS a ser. Así es. Doctor, separado, VAS. A, separado, ser. Exactamente. Ahora vean lo que está en color amarillo. Ah, tímpanos. Tímpanos de hielo. Ajá. Está atrapado en los oídos de alguien con hielo, licenciado. Así es. Así es. Ahí tendría que ser atrapado entre témpanos. De hielo. No, tímpanos. Y esta persona no se dio cuenta porque no revisó el texto. A ver, ahí tienen ustedes en color amarillo. Un bebé de 21 años. Muchos de ustedes son así de ese tipo de bebés, ¿verdad? Sí, lic. Ahí ven, de plano ha sido de dos o un año, pero como no lo revisaron, ¿se les fue? A ver, ¿qué ven ahí? Mal redactado, cinco perfiles a ocupar la oficina de la tortura. ¿Cómo debería ser? ¿Sería la tortura? ¿Será que existe oficina de la tortura? ¿Oficina donde torturan? No. No, en estos tiempos ya no. ¿Cómo sería entonces? Yo diría que fuera apertura. No le entiendo. ¿Sería la tortura? No, miren, jóvenes. Este texto está mal hecho por todos lados. Primero, no tiene mayúscula al principio. Además, dice, cinco perfiles a ocupar la oficina contra. Contra la tortura. En la parte de abajo dice, la respuesta de la CICI llegó al despacho de la diputada Sandra Sandoval, de FCN de Nación. O sea, ella está casada con FCN de Nación. ¿Sí? Además, están intercaladas mayúsculas y minúsculas. No, eso no es problema. Sí, pero ahí da a entender, perdón, da a entender de que ella es de FCN de Nación. Así es, está casada con FCN de Nación. Ahí tendría que de Sandra Patricia Sandoval, coma, de FCN-Nación. ¿Verdad? ¿Ven? Ese es el problema de no revisar texto. Este es un disparate publicado. Fallecen tres a ser asesinados. Fallecer y asesinados. Sí, o sea, es una redundancia, ¿verdad? Pues obviamente si fallecen es porque están muertos. Veamos, aquí está el amarillo. Lean toda la parte de esa donde está con el aficero azul. Los investigadores tratan de determinar. Los muertos ya no pueden herir a nadie, licenciado. Fíjense qué texto más terrible es. Dice, algunos de los ofrecidos o estos se mataron entre ellos y le hirieron a él después. Imagínense. O sea, lo hirieron después de haber muerto. Ya arde la vida, muere. Dos veces, redundancia. Redundancia. Solo voy a dejar entrar a alguien acá. Chica, repinca, renta, dice que va a entrar. ¿Y dos veces repite la misma? Sí, a ver, este otro. Es como que si el boliviano no fuera persona. Así es. Este texto es discriminatorio. Pues ni modo, si abrieron al muerto. Se confirma la muerte, ¿verdad? Sí. Cosido... Por una gorra. Durante un concierto no tiene sentido. O sea, la gorra... La apuñaló la gorra. La gorra fue la causa. Pero... Sí. Apuñalar. Se lo da la impresión... Se lo hubiera cosido el fuego, ¿eh? Sí, mire. Primero, este... Se entiende que lo apuñalaron a causa de una gorra. Pero como está escrito, dice que fue cosido apuñaladas por una gorra. O sea, la gorra fue... La gorra. La que lo apuñaló. Entonces, todas estas cosas hay que revisar para evitar, después de que se rían de uno. Tras morir, dice, casi ahogando. Es el fantasma. Sí, solo el fantasma llegó. ¿Cómo que resucitó? Se murió a medias, licenciado. Sí, murió, pero... Pero no, casi no se ahogó, ¿verdad? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuántos canarios son animales? Dicen canarios... Es un... ¿Canarios? Pájaros. No, no, aquí en Canarios... ¿Cuántos canarios se refieren? Sería cuatro de cada seis canarios, ¿no? Cuatro de cada seis canarios. Sí, aquí se refiere... Es que canarios es el gentilicio de la persona que vive en Canaria. ¿Verdad? O sea, eso es correcto. No, el problema está en los números. Seis de cuatro. Cuatro. Ajá. Sería cuatro de seis, tal vez. Así es, probablemente, ¿verdad? Pero no sabemos. Es igual a este. Sí, al revés, condenan. Condenan a tres de los ocho... Acusados. Acusados. Intestinales, es el aparato digestivo. Aparato digestivo, no, no. Sí, en todo caso, aquí se refiere... Y empezaron las guerras intestinas. Intestinas quiere decir guerras internas. ¿Verdad? Pero aquí le pusieron guerras intestinales. Sí. Tienes daños cerebrales. Tienes daños en el hígado. Una pérdida de visión, por ese. Ay, no. Me has abandonado. No, no, no. ¿Verdad? Me has... Y esta es... ¿Verdad? Como que lo ha orinado. Sí, o sea, estás en un templo, ¿verdad? Y abandonados. Así es, así es. Bueno, entonces, como ven, jóvenes, esos son problemas que ocurren cuando somos descuidados con el texto. Ven porque yo les estoy insistiendo. Por favor, antes de entregar un texto, revísenlo. Para evitar que tengan este tipo de problemas. Ahora, vamos a empezar a ver los problemas de redacción que pueden ser editados. ¿Verdad? Todo esto forma parte de la post-escritura. Post-escritura quiere decir después de redactar, después de escribir. ¿Verdad? Repito, la post-escritura es el momento en el cual ustedes van a revisar el texto y van a detectar si tiene problemas de comunicación en el contenido. O si tiene problemas en la forma en cuanto a la construcción gramatical. Y si hay errores de ortografía o teclasos o dedazos. ¿Verdad? Entonces, para ello, vemos la normativa lingüística. La normativa es un conjunto de normas que determinan el uso correcto del idioma español. La normativa es necesaria para que un mayor número de personas comprenda el texto y se eviten confusiones o no tenga claridad la exposición. Eso quiere decir, entonces, que la normativa lingüística es la forma en la cual vamos a determinar cómo podemos lograr hacer un texto más claro. Un texto que no tenga confusiones. Dentro de los aspectos que vamos a corregir están los barbarismos. ¿Qué son los barbarismos? Son palabras que no pertenecen al idioma o son degeneraciones de palabras o frases. Dentro de los barbarismos tenemos los extranjerismos, los pleonazos y palabras mal pronunciadas. Extranjerismos son palabras que no pertenecen al español. Han enriquecido las lenguas. Algunas son aceptadas porque responden a determinadas necesidades. Otras, en cambio, son rechazadas cuando son innecesarias porque existen el equivalente en español. ¿Verdad? Vamos a ver si existe en español, ¿para qué vamos a usar un término en otro idioma? Aquí tenemos. Entre los barbarismos están los anglicismos, los galicismos y los latinismos. Son vocablos en otros idiomas que pueden ser sustituidos por términos en español. Entre los galicismos. Coffee break, close up, full time, part time, brochure, voucher. Veamos. ¿Qué es un coffee break, jóvenes? Una refacción. Así es. Entonces, ¿por qué no decimos refacción? ¿Qué es un close up? Un acercamiento. Así es, un acercamiento cuando uno toma una foto. ¿Verdad? A ver, te voy a hacer un close up. En todo caso, te voy a hacer un acercamiento. Acercate. ¿Verdad? Full time. Yo trabajo full time, jóvenes. ¿Cómo lo puedo sustituir? Tiempo completo. Yo trabajo part time, jóvenes. Medio tiempo. Medio tiempo. ¿Verdad? Brochure. Es que le voy a mandar el brochure para que lo vea. ¿Qué es un brochure? Creo que es un folleto. Sí, es un folleto, un trifoliar. ¿Verdad? Pero la gente quiere darse así el paquete. Ay, es que yo estoy viendo un brochure. No, hombre. Estamos hablando en español. Entonces, un brochure es, como dice la compañera, ¿Es un folleto o es un trifoliar? Ustedes van a un banco y ahí le dan trifoliares donde les explican, por ejemplo, cómo hacer una transacción, cómo etcétera, cuáles servicios prestan, ¿verdad? Un voucher. Es que no me dio el voucher de la tarjeta. ¿Cuál sería el término en español correcto? Recibo. Recibo. Recibo o boleta. Un comprobante. Creo que es más como un comprobante. Exacto. Un comprobante excesivo. ¿Verdad? Este... De la tarjeta. Un comprobante de que usted hizo una transacción o una tarjeta. Y así hay muchos galicismos, ¿verdad? Ahora, son correctos cuando es un término en español que no... Cuando es un término en inglés que no existe en español. Veamos galicismos. Veamos galicismos. Galicismos son términos que proceden del francés. Uno dice tet a tet. Petit comité. Tet a tet quiere decir cabeza a cabeza. Por ejemplo, cuando hay una carrera, digamos, de ciclismo o de atletismo, y los competidores van tet a tet. Pues van cabeza a cabeza. Petit comité. Hagamos una reunión de petit comité jóvenes. Entonces, hagamos un pequeño grupo. O boutique. Es que yo voy a la boutique. ¿Verdad? Boutique. Es... Un almacén. Ahí está. ¿Verdad? Boutique. Una boutique. Es un almacén, una tienda de ropa. Latinismos. Vamos a hacer una salvedad con los latinismos. En derecho, se usan los latinismos para efectos de la preservación de normas jurídicas o terminología jurídica. Eso es válido. Válido en derecho. ¿Verdad? Sin embargo, no es válido que en el texto ustedes utilicen palabras de latín. Que no se refieren estrictamente a términos de derecho, a términos jurídicos. Aquí tenemos latinismos, por ejemplo, a posteriori. ¿Qué quiere decir a posteriori? Posteriormente. Vox populi. La voz del pueblo. La voz del pueblo. Sine qua non. Sine qua non. Es una condición sine qua non, jóvenes. ¿Qué quiere decir sine qua non? La cual non. Quiere decir una condición indispensable. Una condición sin la cual no se puede realizar algo. Status quo. El estado de cosas, ¿verdad? Un estado de cosas que no cambia. Por ejemplo, Guatemala vive en una situación de estatus quo. ¿Por qué? Porque siempre permanece igual en términos políticos. Pero, ¿para qué usar estatus quo? Ay, Dios. ¿Verdad? Un estado de cosas que no cambia. Entonces, estos son términos que podemos... Por favor, pueden silenciar ese micrófono. Bájate. Pásalo, pues, pásalo. Allá está. Mira, recógelo y te levantas. Prendas el micrófono. Como les decía, estos son aspectos que tenemos que modificar, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos aquí otros términos incorrectos. Normalmente la gente dice accesar. Es incorrecto. Lo correcto es acceder. Amateur. Amateur o amateur. Lo correcto es aficionado. Hall. Vestíbulo. Jacuzzi. Ese es un término que a la gente le gusta. ¿Sabes qué? En mi casa tengo un jacuzzi. ¿Saben qué es un jacuzzi? Es la marca de una bañera para hidromasaje. Es lo mismo que sucede cuando ustedes dicen, pásame el colgate. Colgate es la marca de una pasta dental o crema dental. Tim. Lo correcto es equipo. Spocky. Traje de etiqueta. El staff. Grupo es equipo. Últimamente un término que utilizan mucho los jóvenes es outfit. Es que yo cargo mi outfit. ¿Qué quiere decir outfit, jóvenes? ¿Cómo conjunto de prendas? Sí, exacto. Mi saco, mi pantalón, mi camión. ¿O una combinación, doctor? ¿Perdón? ¿O una combinación de ropa? Sí, una combinación de ropa, pero como hay gente que se la lleva así como de muy acá, ¿verdad? Entonces, usar un outfit. Aplicar. En términos de trabajo. Voy a aplicar a una plaza. Lo correcto es solicitar un trabajo. Bullying. Y lo correcto es acoso escolar. Chef. Jefe de cocina. Match. Partido, encuentro deportivo. Ring. Guadiláteno. Scout. Bueno, lo que sucede es que aquí hay un grupo que se llama los Boy Scouts. Este término está correcto, ¿verdad? Pero si lo usamos en términos generales, el término correcto es explorador. Yo vivo en un penthouse. En realidad es ático. ¿Verdad? Bueno, jóvenes, entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar la próxima semana. Ok, gracias. Buenas noches, licenciado.